en recuperatebien.com En este vídeo lo que haremos es poner a nuestro paciente en posición de plancha apoyo de antebrazos, apoyo de pies que mantenga siempre una posición neutra de la espalda para ello que tenga una buena tensión de abdominales y que no haya movimiento a la hora de hacer este ejercicio una vez colocado le diremos que aguante ahí está intentaremos que no eche el peso del cuerpo sobre los hombros para no sobrecargar la zona del trapecio Muy bien, una vez hecho esto podremos dificultarle el ejercicio haciendo pequeños movimientos él tendrá que estabilizarse con sus músculos estabilizadores